En San Carlos de Apoquindo se realizó la tercera jornada del ATP de Santiago, lamentablemente con malas noticias, con derrotas tanto de Alejandro Tavilo como de Marcelo Tomás Barrios. El primero en saltar a la cancha fue el Chillanejo. El número 300 del mundo tenía un durísimo rival en frente, el boliviano Hugo Delien, que venía de vencer en primera ronda al italiano Marco Cecchi Nato, otra hora semifinalista de Roland Garros. El actiplánico mostró todas sus credenciales durante el compromiso y se llevó el primer set de manera cómoda por 6 a 3. En el segundo el duelo se emparejó, Barrios pudo controlar al sudamericano e incluso tuvo un set point en el décimo juego. La manga llegó al tiebreak y es ahí donde Delien cerró su victoria. Juego 3 partidos, Delien. A mí me parece que es un chico joven todavía que juega muy lindo al tenis. Por el momento juega muy bien, muy fuerte de ambos lados, tiene un revés muy bueno y más todavía en estas condiciones que la pelota va muy rápido, resbala bastante por la cancha un poco seca, por el calor y todo eso. A mí me parece que juega muy bien, creo que es su primera victoria en ATP y creo que le va a venir muy bien a la confianza este torneo. Luego fue el turno de Alejandro Tavilo, el nacido en Canadá tuvo el desafío de enfrentar al segundo sembrado del campeonato, el noruego Casper Ruth. Buena presentación del integrante del equipo chileno de Copa Davis, quien por momentos hizo que el actual campeón del ATP de Buenos Aires se viera mal. El europeo se llevó el partido por 6-4 y 7-5 en una hora y 30 minutos de juego. Yo creo que es un gran jugador. Es un gran jugador, es un gran jugador, tiene un buen servo y un buen backhand, y también el 4-1. Es un jugador completo, creo que, y por supuesto, todos tienen cosas que tienen que mejorar, pero ha llegado un largo camino ya. Y creo que vamos a verlo en el torneo por muchos años, y espero que pueda acompañar Garín y los otros chilenos en el torneo. Y creo que Chile tiene un gran futuro en el torneo. Es él, Barrios Vera, Garín y Jari, por supuesto, que están haciendo muy bien desde Chile. Así que creo que él tiene muy buen potencial, y como dije, fue un gran jugador, y estoy seguro que voy a verlo y probablemente jugar más veces en mi carrera. Para este jueves a las 20.30 horas se espera el debut de Cristian Garín en la cancha principal en San Carlos de Opoquindo ante el español Alejandro Davidovich. Este fue el informe para fábrica de campeones de Jackson González, en las imágenes, Ignacio Miranda.